¡Hola, hola! ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Mi nombre es Vanessa Zambito para los que no me conocen y hoy les traigo outfits para la playa. Sí, porque qué fastidio siempre andar con el mismo chorcito de jean y la camisa blanca, ¿verdad? Porque sé que es así. Me pasaba. Pero ahorita ya me atraigo un poquito más a jugar más con las flores, con los estampados, con los colores, incluso llevar negro a la playa también se ve muy, muy bien. Así que hoy les voy a dejar todos esos tips. Y también algo muy importante, qué ropa usar dependiendo del traje baño que vayas a usar. Así que empecemos. Unos choros blancos nunca nos van a dejar mal. Estos altos me encantan que los jugué con esta blusita con hombros al aire. Para llevarlo perfecto a la playa, como ya les mostré, estos trajes de baño son perfectos, que no tienen ninguna tirita. Entonces así disimulan y dejamos como que a la imaginación qué traje de baño estamos usando. Cuando usamos así dos piezas, me voy por completo a llevar trajes de baño de dos piezas, así se nos ve en la barriga. Porque si ponemos uno de una pieza completa y luego un crop top, de verdad que no se va a lucir para nada el outfit y ni siquiera el traje de baño. Por eso si vas a llevarte dos piezas, opta por un conjunto de esta manera. Si eres de las conservadoras, este look es para ti. Con pantalón así, súper playero, súper sueltico, va perfecto con cualquier blusa larga que te tape ese traje de baño completo de una pieza. Si eres más reservada o simplemente te gusta eso de toda una pieza, me gusta mucho más llevar un conjunto completo que no tenga ningún corte. Me encanta llevar un vestido largo a la playa, ir caminando y que sabías ir rastrando a la arena, de verdad que me fascina. Y este tiene un corte muy especial que es el hombro al aire, que le da como un poquito de elegancia. Y al igual podemos llevarlo con traje de baños enteros y de dos piezas, siempre y cuando si llevamos nuestros hombros al aire. Y aquí hay para todos los gustos, así que este vestido es de princesa. Y si no eres de sandalias, busca ahorita mismo todos los sneakers que haya con corcho en la parte de abajo. Porque es como una plataforma pero de puro corcho y la verdad que se ve súper, súper lindo y súper angelical. A las atrevidas nos vamos con esos estampados a sacarlos ya, ya, ya mismo a la playa. Yo la verdad no soy muy fan de ellos, pero como les dije me estoy atreviendo un poquito más. Y miren qué lindo, lindo se ve. Me puse una carterita verde para darle ese pop. Igualmente con estos vestidos nos podemos poner cualquier traje de baño en la parte de abajo. Mis outfits favoritos es tener una buena pieza en la parte de abajo y que la de arriba sea tu top. El traje de baño, así puedes jugar muchísimo y ponerlo como que mira, puedo salir en traje de baño y también hacia la playa te pones una faldita y listo. Y miren qué bien se ve el negro. Espero que les haya gustado muchísimo, muchísimo este video. La verdad que a mí, o sea, me súper encantó hacerlo. Si quieren ver otros tipos de looks también o de la misma prenda de una manera diferente, me pueden seguir a través de mi Instagram que por ahí les voy a dejar diferentes looks así. Playeros que hasta incluso con las mismas piezas. Así que no se lo pueden perder. No te olvides de suscribirte al canal y dejarme un comentario acá abajo cuál fue tu favorito. Si el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 o el 7. Un beso, los amo. No te olvides de suscribirte. Gracias.